Tutorial para dañaje de batalla en color XD Si te gustaron los colores oscuros del modo robot de Onslaught Mientras que los del vehículo son vívidos e intensos Estoy bien bonito Uru Te sorprenderá el saber que ambos los logre con la misma pintura Uru Lo primero que debes hacer es lijar y limpiar la pieza que pintarás Entonces podrás usar el aerosol o aerógrafo y pintar de negro Ahora usarás la técnica del pincel seco para pintar detalles con pintura metálica Música 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 Escoge un color para pintar con el aerosol o aerógrafo Música Advertencia Las ráfagas de pintura deberán ser rápidas y leves Música 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 Las ráfagas leves harán que el color no cubra los detalles que hay debajo Música 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 Si lo deseas puedes agregar detalles metálicos extra encima del color Música 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 Música